súper linda, un modelo gris, los descansabrazos son en gris y me gusta la combinación de colores porque aquí es un gris fuerte y acá es otro gris, que adicionalmente si quieres el tapizado puede ser diferente del color que yo quiera, exactamente, la ventaja que tiene fundamentalmente es que es de malla lo ves y es ergonómico, me encanta, pero ve todos los terminados, son del mismo color, o sea es una opción interesante pero volvemos en este caso al tamaño de mis piernas, en este caso por ejemplo mis piernas aquí están yo de gris y yo de negro y hace ratito no de negro, y entonces aquí estoy, aquí lo que hago en un momento dado es que con el respaldo y es que ve lo que hacemos, en este caso por ejemplo podemos hacerlo hacia atrás aquí lo ergonómico está, como que la tecnología y todo está en el respaldo, en un momento dado, aquí está ya tengo más espacio, pero ya me estoy recargando mejor, entonces es una opción, igual podemos subir, podemos bajar arriba ya te queda mejor, entonces ya podemos hacerlo tal cual, y me puedo recargar todo ejercicio